Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Estamos en directo y mi gente, hoy vamos a hacer un tier list Una lista de, bueno, de operadores en este caso De mejores y peores operadores Esto antes de empezar, decir que es un poco a gustos colores ¿Por qué? Porque para ti puede ser un personaje que es producto a roto Para mi puede ser un mojonaco, ¿vale? Y tal cual, esto es como, este personaje puede estar muy roto en cierto mapa, en cierta posición Sin embargo, el otro puede estar siendo una mierda, ¿vale? Por ejemplo, Fuce, hay mapas en los que no vale un cagao Y otro en los que Fuce literalmente te hace las rondas Lo mismo pasa con Azami, pasa con Saints, pasa con todo lo demás, ¿vale? Es un, a ver si creo que está, no sé si está en la verdad Vale, es un tier list actualizado hasta la temporada 2, según ha dicho Pero no veo, ah, sí, mira, aquí está Saints, ¿vale? En principio, si tenemos a todos, obviamente a Green de la tercera temporada aún no lo tenemos ¿Eh? Spoiler, ¿cómo? ¿Qué? Pero bueno, gente, vamos a ir añadiendo, en este caso, a cuatro listas Ese es como lo top, ¿vale? Lo más mejor del mundo Unos máquinas, vaya Luego tenemos en B, que son buenos, ¿vale? Sin más En C están bien, pero A Y por último tenemos, ni para estar acostados sirven ¿Vale? ¿Quién va a ir aquí en esta, en este D? Para empezar, aquí va a ir el personaje D Lo estoy buscando, pero no lo encuentro ¿Vale? No lo encuentro, aquí lo tengo Vale, ¿qué ocurre? Guarden, si nos ponemos a ver en partidas normales o posiciones normales y corrientes Guarden, no vale ni para estar acostados, ¿vale? Porque es cierto Guarden es un personaje muy situacional, solo te sirve si te tiran humos Si hay un Glass, porque sabes 100% que va a estar con humos Si hay un Sense, pero en fin, gente, entre tú y yo Si tú te coges un Guarden y los atacantes ven que tienes un Guarden Van a cambiarse de operadores, ¿vale? Porque es así Así que, lo siento mucho, Guarden es útil, lo sé Pero, bueno, lo metemos ahí Amaru Gente, Amaru es un personaje que es... es un lurkeo ¿Vale? Es un personaje, para literalmente Entras o te tiras por una ventana Si matas bien y si no matas, pues es normal Porque es lo que se esperaba de ti, ¿vale? Que murieras el primero y todo el mundo se te quejara y te insultara Vale, Blackfear Blackfear hace lo mismo Actualmente es un personaje que, bueno Que realmente no tiene una función clara Bueno, sí, la de estar campeando las ventanas La cual dura en cuanto... Dos segundos en la ventana, ¿por qué? Porque su escudo es una maldita mierda Mierda, igualmente, hay cuestiones en las que es importante Es bueno, sí Como por ejemplo, consulado En el mapa de consulado, gente Justamente cuando se está definiendo una parte O sea, se está atacando mucho La parte de arriba del consulado Como muchas veces he visto en mis vídeos Bastante bueno las ventanas, tal y cual Pero, ¿qué ocurre? Gente, ¿cuántas de esas veces que yo estoy en las ventanas Me han disparado? Pocas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un momento que me disparen Aunque sea dos palas Una la rompe el cristal Y la otra me pega en la cabeza Por lo que... Lo siento mucho, pero... ¿Vas bien? No, la verdad, no Vale, vamos a empezar por... Vamos a seguir por aquí, va Eh, Sofía Me parece... Me parece muy top La verdad Vamos a ponerlo en... Son buenos, la verdad De hecho, aquí en unos máquinas Vamos a poner... Intentar poner menos de cinco operadores ¿Vale? ¿El por qué? Porque me da la gana, la verdad Porque es mi tía atlis Para empezar vamos a poner a finca El por qué La LNG Utilidad Cdpositivo Habilidad Todo ¿Vale? Perfecto, muchísimas gracias a Jhin Después me ha hecho The Prime Compañal Prime Lo he dicho Eh, Sofía Si no la meto aquí La meto arriba De hecho Vamos a meter arriba, la verdad Como Main Sofía No esperaba menos Venga, vamos a empezar por aquí Eh, cero Joder, cero ¿Sabes qué pasa, gente? Que es que todos los personajes del juego Todos O sea, aunque me digas, Carmelo Todos tienen utilidad ¿Qué ocurre? Que tampoco es que se vende más en partida Por ejemplo, cero es bueno Sí Pero... ¿Cuántas veces las vistas son partidas? Pocas La verdad Uy, si hay que caso en ciertos mapas Y total Igualmente Este cero O aquí O aquí Es que, claro Es que si pongo esta aquí El guardia me lo tengo que poner aquí Venga, voy a ponerla aquí Está bien, pero vea Venga, va, sin más Jhin, la candelas Un personaje muy Muy fabulado, eh O sea, creo que Jhin es un personaje Que no se utiliza apenas Y tiene una función Muy clara, tío Es pusear Y rusar, punto Voy a ponerla aquí La verdad Aunque por mí Lo hubiera puesto aquí Bueno, claro Por mí Si le hago yo el tier list Wamaya Son buenos La verdad es que Wamaya Tío, lo siento mucho Pero Wamaya tiene que estar En todas las partidas De hecho, podríamos hacer Un tier list De personajes que tienen que estar En partidas Bla, bla, bla Y ese tipo de cosas Pero, bueno Vigil Iba a decir una cosa Pero no puedo Hasta el día 21 de agosto ¿Qué? Nada Es que Vigil es muy bueno, tío Mira, vamos a poner esta Vigil lo pondría Entre estos dos ¿Por qué? Su arma es bastante buena La habilidad es una castaña Gente, no vamos a engañarnos Porque es bueno Vigil para romear Por su dispositivo Que tiene ganas de impacto Y puede rotar fácilmente Por cualquier lado Por su armamento Que es brutal Y por su velocidad Ahora Por su habilidad Gente Un poco de manolete La verdad Me refiero A no ser que seas Cobre 800 ¿Vale? La habilidad No te va a valer Para nada Pero bueno Vamos a ponerlo en Vamos a ponerla Aquí de momento Vale Luego igual me arrepiento Valkiria Después del último cambio Que le hicieron Del tema de las cámaras Que no pudiera tirarla afuera La verdad es que Ha peorado bastante Así que vamos a ponerlo aquí Por el hecho de que No sé Con el tema de las cámaras Que puedes poner ahora De dispositivos De los compañeros Cámaras de maestros Que si cámaras de maestros No sé qué Alarma y no sé cuánto Venga vamos a ponerla Aquí vamos a ponerlo Son buenos Porque es bueno Twitch La pongo aquí La verdad Es porque tiene muy buena utilidad Muy buen armamento Velocidad Todo ¿Vale? Hace que sea un personaje Muy útil en todas las partidas De hecho en el tema de B De son buenos Van a ser Va a ser un tier list Una lista de personajes Que tienen que estar en las partidas Deberían estar en las partidas Más o menos Y estos Son personajes Ultra broken Thunderbird Más de lo mismo Thunderbird es un personaje Bueno una persona que desde Que vino Que también ha sido súper usada Y es más que normal Y de hecho en su momento Fue un personaje que se ideó Como support Como ancla Para estar en punto Y de hecho luego se jugó De todo lo contrario Que se ponían Dos ¿Cómo se llaman tío? Dos Kona Station ¿Vale? Dos estaciones Kona En el punto Y uno que te lo quedabas tú Y te ibas por fuera a romear O sea que Bonito Zor Voy a ponerla aquí La verdad Voy a ponerla Zor aquí ¿Por qué? Porque Zor es buena Pero bueno No considero que tenga que estar En todas las partidas Como por ejemplo Estar aquí arriba Zermite Es que para mí Zermite Para mi gusto Zermite Me parece mejor que Ace Pero no lo es Para mí me parece que es así Pero sé que no lo es Bueno te vamos a ponerlo aquí Zermite Bueno porque tiene que estar Thatcher Un personaje que tiene que Que es bueno La verdad Tienes cero Cero riesgo Al usarlos Tienes muchísimas pen Las tiras y punto ¿Vale? Tachanka Es que sabes que pasa Gente que sobre el papel Hay personajes que dices Uh que guapo La verdad Es como el smoke Pero mejor Porque puedes tirarlo En ángulo de las cosas Porque rebotan Pero con la práctica Tío Nah Voy a ponerlo aquí Si acaso Ahora Smoke 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 Si De hecho Smoke me parece un personaje Que debería estar aquí arriba Tío Tal cual He hecho un buen aquí Un smoke ahí bien potente Sledge Este también está ahí Sengs Lo siento mucho Fero Sengs Lo siento mucho Vale Además tengo que hacerla aquí Dentro de muy poquito Pero 6 Para mi gusto Me parece un personaje Ultra aburrido El arma se va muchísimo Encima un personaje De salud 3 Por lo que encima Es súper lento Su habilidad Está muy guay Pero es para cuando vayas a plantar Si no vas a llegar a plantar No te sirve nada Ya entramos en las cosas situacionales Rook El tema de tener una mira larga Yo lo voy a hacer directamente Desde la que arriba Nada 2.0 En defensa Es como Hola buenas tardes Esto Un recluta En este caso Lo meto con respecto A casuales ¿Por qué? Porque puede tener Muchos positivos Mucha jornada Tanto cegadora Como Eh Hola Espero que estés muy bien Ayer fue mi cumpleaños Felicidades compañero Un saludo muy grande Y felicidades por el cumpleaños Felicidades atrasadas Espero te lo pasarán muy bien Que cumplas muchos más De los que tienes Pero no mucho Claro que si no Cumples demasiado Y te mueres de viejo ¿Vale? Poquita a poco ¿Vale? No quieras crecerlo Más rápido amigo Gente Seguimos por recluta Y recluta De hecho Un personaje que en ataque En el mismo casual Que es donde se puede coger Puedes coger tanto cegadoras Tanto fragmentación Toda la vez ¿Vale? O sea una locura En defensa Tanto alambres Como ganadas Impacto Incluso C4 En plan Buenas tardes ¿Sabes? Pulse Me parece un personaje Bastante chulo Bastante bueno El tema es un sensor Blablabla Osa Tiene armamentos buenos Salud Osa Si El tema de dispositivos Están guay El clase está chula Ahora voy a ponerla aquí La verdad Como si Está bien Pero tampoco lo pondría arriba Un Orix Osa Ya ponen aquí La verdad que Que diferencia hay entre un Orix Otra persona de cualquiera Sin más Osa Dime la diferencia entre un Orix Osa entre Orix Y un Lesión Que uno pega por razones Contra la parís Y que te habita Y el otro es chino ¿Sabes? No 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 me gusta nada No más No más Si acá arriba No hay mucho que decir Knock Pues 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 Pritamente Knock Se lo pondría aquí abajo No me parece nada Osa Pero nada Es nada bueno Ni Osa Nada bueno El por qué Osa De que te sirve que no te ven las cámaras Tío Osa Que tiene este personaje Que no tenga otro ¿Sabes? La velocidad O sea Te puede meter a otro Con mejor armamento Y mucho tal Me pongo acá arriba Por no ponerle aquí Porque bueno Si le hubiera puesto el buff Que le iban a haber puesto Que tal Vale Pero bueno Pero bueno Es también Pero Es Me caja por él aquí Aunque un botón vale Me parece bastante chulo Este Mozi Aquí también Montaña Aquí tier No Montaña Muy situacional Es que depende de muchas cosas A ver Eso hay Montaña prácticamente Es que mucha gente Lo pondría aquí abajo Pero yo lo pondría aquí arriba A ver aquí De hecho aquí delante Ole tu polla Ole tu polla Y hombre claro que sí Una mira Es buena Es fácilmente contereable Pero como no se va a conterear O cubra bien esos contereos Uy que me faltaría un tier más En el medio gente No se lo ve la verdad Nada A ver aquí arriba Melusi Dan por culo que te cagas Pero personalmente Nada Dan por culo que te cagas Mira como se va ampliando ya todo eso Madre mía Son buenos Son buenos Pero igual aquí gente Son unos máquinas Debería poner personajes Que estén ultra rotos Pero que no te sea Así que Smoke No un personaje roto Aunque en verdad Si no digas muy alto Maverick Maverick ¿Qué hago contigo? Madre lo mismo Hay partidas O hay mapas Posiciones en las que es súper necesario En otras no vale Ni para estar acostado Venga vamos a poner aquí Aunque lo he dicho Es bastante bueno el personaje Maestro Son buenos Son buenos Leon Es que raramente Rara vez vas a utilizar bien el Leon Tal cual O sea tampoco Rango bajo Si te va a servir Rango alto No te va a servir Demasiado Lesión Para mi gusto Si son buenos ¿Por qué? Por el armamento Por la habilidad Por la velocidad que tiene Y porque es chino Esto es chino Mola Un Capkan Capkan fíjate Hay mucha gente De hecho estoy viendo un tier list Hace un tiempo Y ponían a Capkan Como literalmente Como aquí Como ni para estar acostado Habéis en plantión Capkan es un personaje Farmia kills O farmia ayuda De gratis Así que vamos a ponerlo En Lo voy a poner aquí Son buenos El por qué Son elementos muy buenos Le puedes meter Empuñaduras Bueno El tema de empuñaduras En ángulos Según filtraciones Guiño guiño No diré nada Las empuñaduras En ángulos Van a tenerla Todos los personajes A partir de A saber cuándo Porque es una filtración Guiño guiño Corazo a corazón Ya sé cositas ¿Qué? El tema de que tiene Granada de impacto C4 El tema de tener Cinco trampas El tema de velocidad Que tiene Las trampas Puedes poner Como si quieres poner Cinco en el mismo sitio Y te bajas a un mamut Si quieres Cuando pase por esa puerta En fin Caíz Ponemos aquí Un glass Cali Más de lo mismo Aunque obviamente Cali es como Un sustituto De Maverick Cuando Sabes Cuando tal Jäger Jäger lo voy a poner aquí Aunque igual No tanto Pero es que personalmente A mí Jäger No me gusta absolutamente nada Ahora No me gusta nada Y puede ser que haga mucho tiempo O sea Que sí Que haya He pasado mucho tiempo Desde que no lo pruebo Pero yo lo pondría Como aquí Porque si la habilidad Está bien Pero si tienes un one-mite Normalmente que tiene one-mite Tiene la velocidad que tiene La utilidad que tiene Y el bandida La voy a poner aquí No Me voy a poner aquí Jackalino Este sí Jackalino No hay mucho que decir La verdad Tema armamento Muy bueno Encima tiene Pues eso Dos armas bastante chulas Que una recibe Para muy corta distancia Bueno Corta a mi distancia Que es la PW Luego tienes la C7 Que es para larga distancia Ambas tienen Miras largas La habilidad está bastante igual Para cazar romers Está igual IQ gente Lo siento mucho Para mí IQ Para mí No lo utilizan en la vida No me gusta IQ Es como Mira Mira mi reloj Mira los nitris Que es útil Sí Pero bueno La verdad Que sí que en Proliga Se usa mucho Pero no está en Proliga Vale Ahí está Y Ana Al tope El porqué Lo he dicho O sea un personaje Que nació para hacer support Literalmente Lo metieron O lo hicieron Como si fuera Un Un entry frag La verdad Para llevarse ahí Las paletas en el pechito En la cabeza Y encima El armamento El tema De los dispositivos Que tiene Está bastante Cholo Vale Ivana 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 Pero todo esto Con respecto a mí Vale A mi gusto IQ Es buena para tal Pero No sé ¿Quitaría IQ Por otro personaje Tal? Pues no La verdad que no No voy a engañaros De hecho aquí arriba Luego voy a poner Mi top 5 Vale Tanto en ataque Como en defensa Vale Digamos lo que debería estar Una partida Como el 100% de las veces O digamos Un equipo estándar En ataque y defensa Vale Luego lo pondremos ahí arriba De hecho ¿Puedo meter otro más? Si Puedo meter uno más Vale Pues luego metemos Tanto un equipo de 5 En ataque Como 5 en defensa Vale Ivana Vale Vamos a clasificar Eh ¿Dónde está? No me tiráis todavía ¿No? Vale Aquí sería Al igual que Ace Eh Con respecto a que es mejor Cada uno tiene su funcionalidad Eh Si es para romper trampillas Ivana Si es para Muchos paredes Thermite Si es para paredes gordas Perdón Si es para paredes Muchos paredes Ace Si es para paredes gordas Thermite Vale Griflock A nivel de Nomad Aunque Nomad Me parece mucho mejor Voy a poner aquí Prefiero Oírlo aquí abajo Me parece mucho más seguro O sea Me fío más De una Griflock Vale Para cortar rotaciones Antes que de una Perdón Me fío antes de una Nomad Antes que de una Griflock Vale Para el tema de cortar rotaciones Goyo Pues mira Lo pongo aquí Por ponerlo La verdad Porque Rara vez vas a utilizar Bien el dispositivo De Goyo Aunque Justamente ayer Me hice una partidaza Justo por utilizar Los escudos estos Son los videos Pero bueno Fuce Pues tiene una cosa gente Son unos máquinas Yo te tiraría Que Fuce iría O por aquí arriba Vamos a ver Por aquí Porque Rompe muchísima utilidad Y la gente se confunde La gente se piensa Que el Fuce está hecho Para matar Y Fuce no está hecho Para matar Fuce ha hecho Para romper cosas Literalmente Con cuatro dispositivos O cuatro racimos Que tiene Rompe mil cosas Vale Porque con una que tire Ya rompe toda una habitación Entra prácticamente Contra las explosiones Me estoy con cuatro El tema de que pueda ponerlo En paredes reforzadas Trampillas reforzadas Es una locura La verdad Vale Frosty Es que a ti me comí Un pedazo de Frost Pero te guapo Igualmente Rara es la vez Que te comes una Frost Tío Flores me parece bastante bueno Y la gente Se piensa que Flores Es para matar Y es exactamente Lo mismo que con Fuce Pero Como un misil Predator O sea Va dirigido En este caso Con esto vas a romper Si las posiciones Como un escudo Vas a romper Justamente Un ATS O vas a romper Una batería O sacar a alguien De su escondite Pero no para matar ¿Sabes? Vamos a ir Vamos a ir Con los facilitos O eso creo Claro Lo siento mucho Pero claro No me gustan A las personas Dock Si me parece útil Muy útil de hecho Dock Aquí está muy bien Gracias Echo Están bien Un ATS Es que es Un ATS Gente Gente De manera seria Teniendo una Sofía Tiene una Sofía Tiene otro personaje Para que coger Para que coger Un ATS Pregunta seria Pregunta seria Que quieres rushear Te coges un Sledge Pero un ATS Y encima con el No sé Con el Fiesta Que hicieron a su arma Ya literalmente De ser el mejor arma En el juego A ser un arma Así más De como No Gracias No Capitao Es bueno Es bueno Amigo Uff Ya es que estos Que vienen por aquí Ya son canaditas Cácer Me mola mucho Tío Pero Rara vez No voy a poner aquí Un Cácer La verdad Caveira Voy a ponerla Aquí como está bien Pero no ponerla Ni para estar acostado El por qué Caveira es buena Sí Siempre y cuando vayan En un equipo desorganizado Si No sé Si van sueltos Los otros Cosa que rara vez Así En rango así Decentes ¿Sabes? La verdad A ver Dice Cero mejor que Capitao Es que Es muy situacional Todo Pero bueno Bleach Voy a ponerla aquí Ela Es que hay muchísimo Por aquí Gente Voy a poner esta aquí Al unipul suablamento Probabilidad Un poco castaña Azami Podría por aquí Este sí que lo pondría Aquí arriba Y una Ela Aquí arriba Aquí podría poner Alguno que otro más En plan Personajes Top 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 No lo sé Lo que voy a hacer Una cosa gente En ese día El tier list Como tal Sí, el tier list Voy a poner Voy a poner justamente Una arriba Van a poner de hecho Dos arriba Y esta va a ser Este va a ser Azul Que pone Bueno, que pone Atacantes Top 5 atacantes En un equipo Top 5 Atacantes En un equipo Miren No lo he puesto Tío Coño ¿Lo he copiado? No No se ha hecho el video Top 5 Equipo Atacante Vale Y ahora en este Vamos a poner Un naranjita Ahí está Equipo Defensor Ya está Vale Mi top 5 O sea Un equipo Estándar Vale Equipo estándar En En ataque Una finca Tiene que ir Por cojones Un Ace Tiene que ir Por cojones Vale Tenemos Un support Breacher Vamos a suponer Que no han metado Thatcher Metemos un Thatcher En caso de que no estuviera Thatcher O un Maverick O una Twitch Vale Vamos a ponerlo así Vale, tenemos ya Breacher Anti-Breacher Es decir Una persona que rompe Otro que quita las inhibiciones Para poder romper Un personaje support Aunque te actúa Como te dé la ganas Me faltaría un personaje Para ayudar a cazar Romer En este caso Podría ser O una Yana Que además te puede cumplir Muchas funciones O un Jackal Mira O una Yana O un Jackal O una Docaevi Y como quinto Un Entry Frager Que tú digas Buff Bonito Entry Frager Podemos meter Estoy pensando O en una Sledge Por tema de utilidad Que tienes muchísimo Un Sledge Me voy a meter Un Sledge Me voy a meterlo así ¿Ya cae muy tocho? Ya Pero Es que prefiero El tema del martillo Para romper ¿Sabes? Prefiero el tema Tema granadas También hace mucho Lo que diría así Lo que diría así Y luego Top 5 Equipo defensor Esto lo que digamos Por defecto ¿Vale? Un anti-todo Contra-todo Un Smoke Que literalmente Lo veo el 100% En mi caso Lo veo el 100% De las veces Sí o sí Un Wamaiz 100% Aquí vendría Por mí Sería mejor Un Kaizen Antes que un Bandit Tienes mucho más Más zonas ¿No? Tanto trampillas Como igual paredes Tal y cual De forma más escondida Y tenemos Supo Persona que para ganadas Anti Bueno Inhibiciones Necesitamos Al menos Un Romer Que para mí Un Romer Bueno Para empezar Me molaría un Trampero Antes que un Romer Un Trampero Un Trampero Vamos a coger O un Lesion Que Lesion Me mola mucho Gente Me gusta demasiado Lesion Tío Mira O Lesion O Capcom Pero es que ¿Sabes qué pasa? Que con Lesion Tú puedes ir de Bueno Bueno Acabamos Para hacer lo mismo Mira Un Lesion Un Capcom Sería gente O un Lesion O un Capcom Ahora En mi equipo Mi equipo Mi equipo Mi equipo Un Lesion Yo creo Gente ¿Sabes qué pasa? Que con Lesion Los Lesion Son más complicados De ver que La trampa de Capcom ¿Sabes? Si tú ya sabes Que tienes un Capcom En otro equipo Va a ser algo más complicado Si coman alguna Que otras trampa Lo veo más fiable La verdad Y ahora De últimas Aquí podrían ser Bueno claro Depende del mapa Depende de la posición Podrían ser 12 personas En punto Y ya como últimas Me gustaría un Romer Que aunque Lesion pueda ser Romer y tal Seguramente una Alabae Alabae Una Alibi O Esto aquí Mira fíjate aquí O cambiaría uno Por Nomad Aquí seguramente Un Sledge Que la cambiaría por Nomad De hecho En lugar de Sledge Pondría una Nomad Acabo de caer aquí Fíjate así Así la tienes Para cortar rotaciones Además tienes una Alabae Pero bueno aquí Un buen Romer Voy a ver aquí Y si nosotros Utilizamos El Jägger Como Romer Y por eso Te falta un hueco Pero es que Jägger Ten en cuenta Con Jägger Vas a cubrir Posiciones muy Muy escuetas La verdad Para cubrir Nada Con Guame Vas a cubrir Posiciones O más posiciones Pero bueno Es un poco A gustos colores Y es más bien Por tema de 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 mapas ¿Vale? Porque hay ciertos mapas En los que sabes Que te van a atacar Solamente por dos lados Y ciertos Y otros mapas O posiciones Que te van a atacar Por mucho más lados En esos mucho más lados Te puedes meter un Wame Y cubres más posiciones Si hay menos posiciones Que cubrir Un Jägger Y te metes ahí Con todo eso Igualmente Un Romer Que 100% metería Yo metería De momento una Alibi O sea no sé Que vea ahora algo Pues yo fíjate Yo creo que así quedaría Estoy viendo así Un poquito por encima No pienses como que Falta un Romer Que digas Es el Romer Por excelencia Porque por ejemplo Con Alibi Puedes meter también Utilidad ¿Sabes? Con el tema De las Alibi En punto O la Alibi Centra posiciones Para detectar A enemigos Y etc ¿Sabéis? Pero en principio Creo que quedaría así Hay las que me gustan Por el record Que tiene gente Para mi gusto Me parece muy impreciso Por tema de trampas Y tal Si me parece guay Pero Y ahora Hay personajes Hay mejores personajes Que tal Si pero ¿Por cuál lo cambiarías? Por ejemplo Un Vigil ¿Por qué lo cambiarías? Por un Alibi Es que Alibi O sea Vigil no tiene utilidades Ninguna ¿Sabes? Como cogerte una mano O un ataque No tienes utilidades Ninguna Si matas bien Si no matas Es la utilidad Que vas a hacer ¿Sabes? Pero creo que quedaría así La verdad Y luego ya Como un extra Un Rook Mira larga Y tal Esa 2.0 Sin ser Enesíme automático De la escopeta Creo que me lo haría bastante Thunderbird Si Thunderbird Podría meter Como un Romer Support Etc Vale Más o menos Si En ataque En ataque Podríamos meter Si acaso Así como Como suplentes Un Jackalino Un Slash Que lo veo Tal Es que depende Un Flores Un Fuce Pero claro Vamos a poner así Vamos a poner ese top 5 Como tal hasta aquí Lo de ambos ¿Qué os parece? ¿Pondríais alguno más arriba? ¿Más abajo? Docaibe en ataque Si Es lo que he comentado antes Docaibe podría ser En lugar de por ejemplo De 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 Yana Podría ser Doca ¿Vale? Si no es Doca Yana Podría ser Un esto Un Un Jackalino Pero bueno Dice Como tal La ley de utilidad Hablando serio Tampoco tiene Ya Pero la utilidad Que tiene Es poder Relevar No Revelar Por ejemplo Romeando ¿Sabes? No es lo mismo Con Pige Que tienes Que no te ve los drones No me la contes Pero bueno Quizá Si está Está vetado Mira Si está Está vetado Seguramente O una Twitch O si no es Twitch Un Maverick Depende de la posición De la Depende de eso De la posición Del mapa Que sea Etc Si estos Están vetados Lo que sea Una Kali También pediría Bastante bien Para quitar inhibiciones Pero bueno Pero bueno Podría hacer un vídeo De tema De personajes Perfectos Por ejemplo Personajes O De hecho Mira Me ha gustado La idea Que acabo De tener La cabeza Me gustaría Hacer un vídeo De Que utilizar Que es mejor Thermate Ace O Ivana Y explicar Para que sirve Cada cosa Cada operador Porque hay mucha gente Que literalmente No tiene Puede De ahí Como Buenas tardes Para que sirve Cada operador Entre Guamai Y Jaeger Para que sirve Entre Twitch Kali Maverick O Thatcher Sabe por ese tipo de cosas La verdad Claro Dice Es que por eso te digo O sea Todo tiene counter Porque todo es así Lo malo de Twitch Es smoother Claro Pero entonces Si sabemos que van a tener eso En lugar de cogemos Una Twitch Metemos una O un Maverick O cogemos una Kali Sabe por todo eso Pero bueno Este sería el tier list Así que espero que os haya gustado Bastante Si queréis que hagamos más tier list De este estilo La verdad Ya no solo con este tipo de referencias Que aquí ha sido como mejores operadores Para mi gusto ¿Vale? Si no podríamos hacerlo de mapas De yo que sé No sé de que más hay La verdad Pero bueno Gente hasta aquí este videito Esto estoy haciendo en directo Como he dicho al principio Así que te despido El videito Y sigo con el directo Un placer En el siguiente video Más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo